...tercera hora camino de la tertulia... ...y vamos a contarles que el tiempo está muy muy complicado... ...en el Mediterráneo, especialmente en las Baleares... ...en el Atlántico afortunadamente... ...se ha ido ya el viento, ya no hay alerta amarilla o naranja... ...y aunque ha llovido mucho, pero bueno, hoy lloverá menos... ...y sobre todo no hay viento, pero en Baleares sí... ...y en el norte de Mallorca y en Menorca... ...bueno, aquello es un infierno a la hora de conducir... ...así que mucha precaución... ...las lluvias hoy migran hacia el suroeste... ...es decir, aparte de Badajoz, Huelva y algo... ...de Cádiz y Sevilla, bien... ...y ahí se van a centrar, las temperaturas parecidas ayer... ...un poquito más altas en Madrid, 13 grados... ...la máxima igual que ayer, 22 grados... ...igual en Santa Cruz de Tenerife... ...hoy le acompañan Alicante y Málaga... ...y bajan un poco las dos clásicas, las hermanicas del Pasmo... ...Teruel y Soria, 0 grados... ...ya está nevando por aquellos montes... ...y entre lo que está lloviendo... ...y lo que está nevando, se van a llenar los pantanos... ...pero los volarán, porque los hizo Franco... ...entonces claro, eso es una frente intolerable además al paisaje... ...con lo bien que estaba el paisaje, con sus yermos... ...sus buenas riadas... ...cuando se van a la gente por delante... ...esa manera de interrumpir el curso natural de los acontecimientos... ...intolerable fascismo, repugnante... ...pues nada, que vuelen los pantanos... ...si no tengamos agua en verano, pues lo que nos falta... ...vamos ahora con Sara Sanz y Daniel Muñoz... ...el libro que ven aquí es que sale bella a la venta... ...es la biografía, la mejor biografía que hay de Lenin... ...el inventor del totalitarismo... ...todo está aquí, el prólogo es mío... ...y además nace de un acto que tuvimos con Stephen Courtois... ...a partir de la resolución del Parlamento Europeo... ...de prohibir... ...prohibir expresamente... ...cualquier acto de exaltación del nazismo y del comunismo... ...y condenar... ...taxativamente... ...las masacres nazis... ...y sobre todo comunistas... ...porque los nazis estuvieron 10 años en el poder... ...el poder... ...realmente... ...peligroso... ...y los comunistas llevan 102... ...y esta es la mejor biografía Stephen Courtois... ...estábamos en el CEU San Pablo... ...día de lluvia, lo cuento en el prólogo... ...y entonces estaba... ...Julia Escobar, estaba Stephen Courtois... ...estaba yo, claro... ...y... ...algunos otros de los... ...togores... ...la gente del CEU San Pablo... ...que es un grupo de gente extraordinaria... ...y allí... ...a los postres... ...y por qué... ...por qué no traducimos... ...la biografía... ...que acaba de salir... ...de Stephen Courtois... ...yo le hice una entrevista... ...está en Libertad Digital... ...cuando salió... ...en francés... ...pero claro, ya el francés... ...es para los que somos... ...los ancianos de la tribu... ...ya... ...nadie estudia francés... ...nadie lee francés... ...y el comunismo... ...básicamente en España... ...como cuento de memoria del comunismo... ...viene por Francia... ...y viene en francés... ...esto no quiere decir que ahora... ...no venga de Estados Unidos... ...y en inglés... ...pero bueno... ...es otra generación... ...y entonces estaba Julia Escobar... ...que ha hecho una traducción... ...absolutamente extraordinaria... ...y se ofreció allí mismo... ...y Melda Navajo dijo... ...venga, lo hacemos... ...y en unos meses... ...está aquí... ...es una edición excelente... ...y es... ...la mejor... ...biografía de Lenin... ...que se ha escrito... ...eh... ...la gente de Vox... ...desde ayer... ...tiene una gran responsabilidad... ...que es... ...reunir... ...los restos... ...los pedazos... ...de la derecha española... ...y tiene que empezar... ...por... ...enterarse... ...de cuáles son... ...los peligros reales de España... ...los de España los conocen... ...los del mundo no... ...no porque están... ...eh... ...digamos despistados... ...hay quien sabe... ...pero hay quien no sabe... ...entonces para empezar... ...cualquier joven de Vox... ...de estos que... ...que nos siguen... ...y tal... ...además de... ...Memoria del comunismo... ...que es una visión muy global... ...pero... ...léanse la biografía de Lenin... ...aquí está todo... ...todo... ...todo... ...absolutamente todo... ...el totalitarismo moderno... ...el que llega a Silicon Valley... ...a Twitter... ...a Facebook... ...a la... ...la persecución... ...de las ideas... ...que no sea... ...eh... ...de la izquierda canónica... ...y la izquierda puede cambiar de idea... ...según le convenga... ...pero tú las tienes que obedecer... ...en cualquier caso... ...que es lo que estamos viviendo... ...bueno pues todo está... ...en Lenin... ...está en la esfera... ...se pone hoy a la... ...a la... ...y aparte que lo prologue... ...lo recomiendo... ...y ya lo hice... ...en Libertad Digital... ...cuando salió en francés... ...es la síntesis... ...de toda una vida... ...Steven Courtois... ...máximo experto... ...en el comunismo... ...que hay en el mundo... ...Muerto Pipes... ...indiscutible... ...y además... ...es un buen amigo... ...de España... ...y de las libertades... ...así que... ...eh... ...lo recomiendo... ...expresísimamente... ...¿por qué es tan importante... ...enterarse... ...de lo que está pasando... ...y de dónde venimos... ...pues por lo mismo que he escrito... ...la vuelta del comunismo... ...es que si no... ...sabemos... ...lo que ha pasado... ...en la historia... ...no nos enteramos... ...de lo que nos está pasando... ...yo por hacer... ...no sé... ...por buscar alguna salida... ...que no sea... ...incriminatoria... ...o... ...en fin... ...por... ...por resistir... ...las ganas... ...de tirarle a la cabeza... ...el micrófono... ...pues... ...he llegado a la conclusión... ...de que el virus... ...tiene una mutación... ...la cepa genovesa... ...la cepa genovesa... ...es... ...dentro del COVID... ...pues es una cepa... ...que consiste... ...en que... ...pierdes... ...el sentido del olfato... ...ya no hueles... ...dónde están los botos... ...pierdes... ...del contacto... ...con la... ...no hueles la tierra... ...no sabes dónde te mueves... ...no sabes dónde pisas... ...entonces empiezas a vivir... ...digamos... ...de forma gaseosa... ...luego además... ...también pierdes el sentido del gusto... ...y como pierdes... ...no te das cuenta... ...del mal gusto... ...de las cosas... ...que tú estás haciendo... ...o diciendo... ...o vas votando... ...y además... ...vas perdiendo... ...el sentido... ...de la memoria... ...y de la realidad... ...estás como confinado... ...en ti mismo... ...y exactamente... ...la cepa genovesa... ...es lo que ha afectado... ...al principal partido... ...de la derecha española... ...que al menos hasta el domingo... ...es el Partido Popular... ...el domingo... ...si... ...si el PP... ...no gana... ...a Vox... ...lo lógico... ...es que convoque un congreso... ...o que alguno... ...bastará con que uno... ...lo pida... ...no lo harán... ...el primer día... ...pero es lo natural... ...porque si en estas circunstancias... ...después de romper con Vox... ...el resultado... ...es que las bases... ...se te van a Vox... ...es evidente... ...que... ...es el fracaso total... ...de dos políticos... ...de un pequeño grupo... ...en fin... ...conocemos a dos... ...a Pablo Casado... ...y a Teodoro García Egea... ...y de una política... ...que es la política... ...de asumir el discurso de la izquierda... ...contra la derecha molesta... ...para la izquierda... ...siempre hay una derecha molesta... ...antes era el PP de Aznar... ...y de Vidal Cuadras... ...después fue el Ciudadanos... ...de Rivera... ...y de Inés... ...y ahora es el Vox... ...de Abascal... ...y Rocío... ...Iván... ...etcétera... ...y de Ignacio Garriga... ...ayer en el... ...en el debate de TV3... ...más que debate... ...parecía que iban a pedrear... ...a Ignacio Garriga... ...los primeros... ...que estaban con la piedra... ...era Carrizosa... ...y Alejandro Fernández... ...que yo lo conocí... ...como un pupilo... ...de Cayetano Álvarez de Toledo... ...mañana lo tendremos... ...aquí... ...ya no se explicará... ...pero ayer lo que se produjo... ...fue... ...fue una cosa tremenda... ...tremenda... ...que por desgracia... ...yo he vivido... ...yo empecé en el periodismo... ...cuando la UCD se hundía... ...y cuando... ...AP empezaba a resurgir... ...para recoger... ...los restos de UCD... ...y recrear... ...una derecha alternativa... ...al PSOE... ...tardó diez años... ...españa no resiste... ...ni diez años... ...ni cinco... ...con un gobierno... ...que esencialmente... ...es comunista... ...en lo esencial... ...es comunista... ...todo lo que está haciendo... ...este gobierno... ...en materia legislativa... ...todo... ...absolutamente... ...es comunista... ...no hay nada... ...que se pueda decir... ...que es socialdemócrata... ...y anticomunista... ...nada es... ...nada... ...desde los alquileres... ...los ocupas... ...ahora la despenalización... ...de las injurias... ...a la corona... ...las víctimas del terrorismo... ...al rey... ...porque lo que se despenaliza... ...es las injurias... ...a las víctimas del terrorismo... ...eso es... ...comunismo puro... ...y en España... ...hay dos partidos comunistas... ...la ETA... ...y Podemos... ...conviene recordarlo... ...y Podemos no es el comunismo... ...del PC de la transición... ...es el comunismo del FRAP... ...como queda claro... ...en este libro... ...y le molesta mucho... ...a... ...al putinejo... ...porque a partir de ahora... ...a Pablo Iglesias... ...nos le debe llamar... ...vicepresidente del gobierno de España... ...es vicepresidente del gobierno de Putin... ...ayer de nuevo... ...otra... ...sicaria... ...de este... ...de este... ...asesino... ...del KGB... ...que es lo que era Putin... ...en el muro de Berlín... ...Putin empieza su carrera... ...en Berlín... ...como sicario del KGB... ...para denunciar las redes... ...de los que querían huir a Occidente... ...esa es... ...ahí empieza... ...a ayudar a la humanidad... ...y ahora pues es el nuevo Stalin... ...ha vuelto a poner el himno de la Unión Soviética... ...por supuesto ha recuperado las glorias de... ...de Stalin... ...por supuesto se sigue... ...eh... ...visitando la momia de Lenín... ...exactamente igual que Xi Jinping... ...ha recuperado a Lenín... ...como el referente fundamental de la República Popular China... ...esa colección de mercachifles... ...miserables... ...ladronazos... ...cobardes... ...que quieren olvidar... ...que hay dos millones de presos políticos en China... ...dos millones de presos políticos... ...de los cuales un millón y medio... ...son musulmanes... ...que por lo visto no hay islamofobia... ...cuando es un comunista... ...ya no hay islamofobia... ...pero que les están lavando el cerebro... ...que es lo que han hecho los comunistas chinos... ...mucho más... ...que... ...que Stalin... ...la gran diferencia de Mao y el comunismo chino... ...con respecto al comunismo ruso... ...el soviético... ...el primitivo... ...es ir directamente al control de las mentes... ...mediante el terror y el hambre... ...al control de las mentes... ...y no parar... ...hasta volverlos del revés... ...y en esas estamos... ...pero hay muchas maneras... ...de controlar las mentes... ...lo fundamental... ...controlar el discurso político... ...cambiar el sentido de las palabras... ...si libertad es tiranía... ...si propiedad es robo... ...etcétera... ...pues... ...evidentemente... ...ya las palabras no nos sirven... ...y es lo primero... ...que hace un gobierno comunista... ...que es lo que está haciendo... ...este asqueroso gobierno... ...de manera que el putinejo... ...y el zumbao de la Moncloa... ...están haciendo una política... ...plenamente comunista... ...y la derecha ha decidido disolverse... ...no es la primera vez... ...repito... ...sucedió con UCD... ...sucedió con el CDS... ...sucedió con la coalición popular... ...y dentro del bando nacional... ...ha sucedido con UPyD... ...y con Ciudadanos... ...no es la primera... ...ni la segunda... ...ni la tercera... ...ni la cuarta... ...ni la quinta vez... ...frente al socialcomunismo... ...que siempre ha sido un bloque... ...y especialmente después de Zapatero... ...es básicamente comunista... ...antes era básicamente socialista... ...y después de Zapatero... ...es básicamente comunista... ...en la política exterior... ...y en la interior... ...la derecha... ...sólo tiene una salida... ...que es unirse... ...unirse en bloque... ...y en bloque... ...plantar cara... ...en la calle... ...en los instrumentos... ...mediáticos que tenga... ...los pocos... ...que no haya destruido... ...ese asqueroso partido de Rajoy... ...porque los destruyó todos... ...empezó a Aznar a destruirlos... ...yo creé el grupo Libertad Digital... ...cuando Aznar fue... ...también a por nosotros... ...y además está... ...lo he explicado... ...por desgracia... ...yo lo escribo todo... ...digo... ...no soy por desgracia... ...por suerte... ...porque aquí... ...como decía Zaña... ...si quieres guardar una cosa secreta... ...públicala en forma de libro... ...porque no se enterará nadie nunca... ...pero lo sucedió ayer... ...es tan importante... ...que todavía hoy los medios... ...acaban de darse cuenta... ...empezó... ...porque esto ha sido una cosa deliberada... ...de destrucción de la derecha... ...yo ahora hago la broma... ...de que es la cepa genovesa... ...no, no... ...es la traición... ...de la derecha política... ...a su base social... ...para congraciarse... ...con... ...los que mandan... ...en los medios de comunicación... ...y seguir en la putrona... ...algún tiempo más... ...no se sabe en cuánto... ...decimos siempre... ...que Sánchez... ...vive al día... ...pues Casado... ...ha decidido vivir al minuto... ...más o menos los que le quedan... ...a lo mejor... ...está mucho tiempo en el PP... ...pero ya no será el PP... ...lo de ayer... ...la entrevista de ayer... ...en fin... ...vamos a... ...a contársela... ...pero... ...estamos... ...en una situación... ...ahora sí que realmente... ...la situación es terrible... ...o sea... ...la izquierda... ...más comunista que nunca... ...la derecha... ...más suicida... ...que nunca... ...pues no sé dónde vamos a parar... ...el gobierno marca las declaraciones... ...de Pablo Iglesias... ...dudando de la calidad democrática... ...de nuestro país... ...dentro de la campaña electoral catalana... ...la parte socialista del Ejecutivo... ...evita el choque con la comunista... ...a pesar de que... ...en respuesta a la última filtración... ...sobre la reforma del Código Penal... ...Podemos ha presentado... ...una propuesta de despenalización... ...de los delitos... ...de enaltecimiento del terrorismo... ...así como la eliminación... ...de los delitos contra la corona... ...el himno y la bandera... ...enrique Santiago de Unidas Podemos... ...se mostraba satisfecho... ...al entender que cuentan... ...con el visto bueno... ...de la parte socialista del gobierno... ...sin embargo... ...María Jesús Montero... ...la ministra portavoz... ...decía ignorar la propuesta... ...congratulados... ...y muy felices... ...estamos seguros... ...que ahora vamos a tener... ...un gran acuerdo... ...para su tramitación urgente... ...en torno a nuestra proposición de ley... ...que es la que hay... ...la verdad no conocemos... ...ningún texto... ...de ninguna proposición de ley... ...de los socios... ...lo cual nos hace presuponer... ...desde que tenemos... ...el visto bueno... ...de relaciones con las Cortes... ...que están absolutamente de acuerdo... ...quería saber... ...qué les parece la propuesta... ...que ya ha presentado Unidas Podemos... ...en el Congreso... ...y en la que ya se incluye... ...la derogación de... ...de delitos concretos ¿no? Desconozco Paula... ...si ha habido alguna iniciativa... ...que en el día de hoy... ...en el día de ayer... ...alguna formación política... ...ya registrado... ...en el Congreso de los Diputados... ...lo que sí le digo... ...es que con absoluta claridad... ...va a ser una iniciativa de este gobierno... ...en el marco... ...insisto... ...de la participación... ...de todos aquellos departamentos... ...que tengan algo que decir... ...y básicamente... ...el Ministerio de Justicia... ...y el Ministerio del Interior. Absolutamente... ...y básicamente... ...absolutamente falsa... ...absolutamente lerda... ...eh... ...es que... ...yo he invitado a los morancos... ...que hagan aquí... ...la reproducción del debate... ...del Estado de la Nación... ...pues un día a la semana... ...que cualquiera... ...es más... ...podía venir ella... ...en holograma... ...que ahora que a César Cadaval... ...lo han hecho ministro... ...en Estados Unidos... ...trans... ...está mejor César Cadaval... ...pero bueno... ...ya... ...que oye... ...ser ministro de Estados Unidos... ...es un poder... ...trassexual y lo que quieras... ...pero oye... ...es un poder... ...más fea que pagarle a un padre... ...las cosas como son... ...pero... ...pero amigo... ...el poder que tiene... ...allí llaman secretarios... ...bueno... ...secretario... ...ministro de Estados Unidos... ...es... ...es un poder... ...de verdad... ...pues ahí está... ...y entonces pues yo creo que el otro... ...tiene que venir la humahita... ...tiene que venir aquí... ...a hacer el debate... ...todos los viernes... ...pues hacemos la representación... ...absolutamente tal... ...y aquí nos lo podemos pasar... ...divinamente... ...reír por no llorar... ...pero vamos a llorar... ...bueno primero... ...el que hablaba primero... ...es el abogado de las FARC... ...la... ...la organización... ...narcotraficante y genocida... ...que tiene en su haber... ...70.000 muertos... ...miles de niñas secuestradas... ...y convertidas en esclavas sexuales... ...y que fue... ...representada... ...en las conversaciones de La Habana... ...cuando Santochenco... ...quiso vender Colombia... ...a Cuba... ...en Cuba... ...en La Habana... ...por este... ...por Enrique Santiago... ...tenemos al abogado de las FARC... ...al de la ETA... ...al de Puigdemont... ...y al sicario de Maduro... ...los tenemos en el gobierno... ...en las cortes... ...en el CNI... ...en las cadenas de televisión... ...o sea... ...en fin... ...ahora vamos a la parte... ...eh... ...trágica de ayer... ...hay una parte cómica... ...si se quiere... ...pero hay una parte trágica... ...la parte cómica... ...es que no te puedes fiar... ...ni de tu padre... ...pero la parte trágica... ...es que... ...reconstruir esto... ...reconstruir... ...un bloque de oposición... ...a esta apisonadora... ...comunista... ...separatista... ...yo no sé si nos va a dar tiempo... ...vamos con ello... ...los candidatos a la Generalidad de Cataluña... ...encaran la recta final de la campaña... ...anoche debate en TV3... ...que no sirvió para aclarar las futuras alianzas... ...y donde dentro del bloque constitucionalista... ...se pudo observar a un ciudadano... ...y un partido popular muy críticos... ...con el candidato de Vox... ...para tratar de conseguir votos... ...dentro de ese espacio político... ...el debate tenía lugar... ...después de que el gobierno de Cataluña... ...acusase a la formación de Santiago Abascal... ...de poner en riesgo... ...decía la seguridad... ...al no cumplir las recomendaciones de los mosos... ...Pablo Casado por su parte desveló en Racuno... ...que se negó a salir en rueda de prensa atrás... ...el 1 de octubre... ...el líder de los populares... ...ha dicho en la radio del golpe... ...que las cargas policiales debieron evitarse... ...y que la gente en Cataluña... ...lo que quiere oír hablar... ...es de la revolución industrial y no de la lengua... ...también promete el líder del Partido Popular... ...un Silicon Valley para Cataluña. Yo decidí no salir a explicar lo que estaba pasando. ¿Por qué? Pues mire, por serle muy claro y muy sincero... ...porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo... ...que se estaba votando en unas elecciones homologables... ...porque eso no eran unas elecciones homologables... ...ni estaba de acuerdo con los que decían... ...que ahí no se estaba votando... ...porque lo que se estaba viendo en la televisión... ...era algo que, en mi opinión... ...se tenía que haber evitado. ¿Per tanto no le iban a agradar a ver aquelles imágenes de cárregas policiales? Bueno, yo lo que tengo que decir es que eso se tenía que haber evitado. Hablemos de la revolución industrial... ...pero no hablemos de la lengua... ...no hablemos del Senado... ...no hablemos de una disposición transitoria en la Constitución... ...hablemos de lo que va a dar de comer a nuestros hijos... ...yo por eso cuando hablan de la lengua, por ejemplo... ...en la educación... ...que yo soy el primero que he dicho... ...que se tiene que poder elegir la lengua... ...y el castellano y el catalán... ...¿sabe lo que digo? Y el inglés... ...pero si los niños en Cataluña tienen que competir con los de Canadá y los de Francia... ...o sea que, de verdad... ...yo pido debates modernos del futuro... ...respetando la identidad que tiene esta tierra... ...le voy a decir una cosa... ...y voy a hacer aquí otro anuncio... ...ya hice el otro día en la vanguardia... ...de la financiación autonómica... ...y es que quiero que vuelvan las empresas... ...y lo dije el otro día delante de Ayuso... ...y delante de mis presidentes autonómicos... ...han venido las empresas... ...y dije, quiero que vengan hasta la última empresa que se ha ido a Cataluña... ...le voy a decir otra cosa... ...yo quiero que Barcelona sea el Silicon Valley a nivel nacional... ¿Y eso cómo se hace? Pues ¿cómo se hace? Pues coger Piruán, Barcelona Tech... ...la iniciativa privada... ...darle un impulso... ...¿por qué? Porque el que está en Copenhague... ...el startupero que está en Berlín... ...el que estaba en Londres... ...pero está buscando un país con pasaporte de la Unión Europea... ...lo que quiere es venir a Barcelona... ...porque quiere tener playa... ...porque quiere tener... ...quiere Blu José a Lampurda... ...o a Pucherdá... ...lo que quiere es tener a B... ...lo que quiere es tener el Parat... ...entonces... ...lo que pido es que él se me escuche... ...y que se vea... ...que no podemos vivir en la confrontación... ...y le digo una cosa que se va a resumir en balcones... ...a mí me da igual la bandera que tenga un catalán... ...en su balcón... ...me da igual que tenga la señora... ...la Estelada o la Rojo Hualda... ...yo quiero servir a todos... ...porque nos pagan el sueldo para servir a todos... ...aquí... ...cuando nació... ...a la política... ...ayer murió... ...lo siento... ...mis respetos a la familia... ...mi más sentido pésame... ...y mi sensación de que nos han tomado el pelo... ...aquí dijo... ...nosotros somos la España de los balcones... ...por supuesto la España de los balcones... ...que sacó la bandera española... ...contra la bandera separatista... ...porque la bandera separatista... ...lo que garantiza es la destrucción de España... ...no sé si a los restos les van a llamar Silicon Valley... ...o el Camp Nou... ...seguramente el Camp de concentración... ...no... ...pero... ...el cúmulo de cansadas... ...de mentiras... ...de insensateces... ...y de agravios... ...y de ataques directos... ...a los que le puedan... ...disputar... ...la jefatura del partido... ...que desde ayer son todos... ...es... ...absolutamente inenarrable... ...o sea... ...que cuando dice Díaz Ayuso... ...venganse de Barcelona... ...que aquí hay libertad... ...aquí hay menos impuestos... ...que es la campaña... ...que le obligan a hacer... ...hoy le obligan a ir otra vez... ...a Isabel Díaz Ayuso a Barcelona... ...a defender... ...¿qué? ...a defender... ...que se vayan las empresas... ...que han huido de la tiranía... ...de la ruina del separatismo... ...a echarlas de Madrid... ...cuando dijo Moreno Bonilla... ...que lo ha dicho muchas veces... ...y lo ha dicho en nuestra radio... ...y lo ha dicho... ...bueno... ...todo su gobierno... ...lo ha dicho hasta Marín... ...que vengan a Andalucía... ...que hace mejor tiempo... ...y aquí es verdad... ...y es verdad... ...que su propósito es hacer... ...como Madrid... ...la política fiscal... ...menos impuestos... ...cuántos impuestos autonómicos... ...ha puesto Cataluña... ...dentro del margen de actuación... ...14... ...cuántos ha puesto Madrid... ...dos... ...cuál es la presión en Cataluña... ...más alta... ...que la de Madrid... ...se puede vivir en Cataluña... ...no... ...se puede vivir en libertad... ...no... ...hay pluralidad informativa... ...no... ...hay violencia en las calles... ...sí... ...hay una tiranía absoluta... ...de media población... ...contra la otra media... ...total y absoluta... ...desde hace 40 años... ...está indefensa esa mitad... ...larga de la población... ...absolutamente... ...¿tienen derecho a estudiar... ...los niños de lengua materna castellana... ...en su idioma... ...no... ...lo tienen prohibido... ...sí... ...son castigados... ...los niños... ...en el patio del colegio... ...y los padres... ...si lo reclaman... ...sí... ...son los profesores... ...los primeros... ...comisarios políticos... ...que hacen avergonzarse... ...a los hijos... ...de los guardias civiles... ...sí... ...contra qué se revela... ...la España de los balcones... ...con la bandera nacional... ...española... ...no es la Rojigualda... ...la Rojigualda... ...socateto... ...la Rojigualda es la bandera de Aragón... ...que también es Rojigualda... ...la bandera nacional... ...desde Carlos III... ...te sonar a Suna Calle... ...es una traición... ...a todos los que han resistido... ...incluyendo a la muy buena gente del PP... ...yo recuerdo a Alejo Vidal Cuadras... ...A Alejo Vidal Cuadras le tiraban piedras... ...y huevos... ...lo mismo que a los de Vox... ...yo recuerdo un año... ...en la ofrenda a Casanovas... ...que el idiota... ...porque no sé si estábamos todavía... ...en la época Fraga... ...había llegado a Aznar... ...pero todavía no habían entendido... ...la cuestión de fondo... ...que es que... ...con la gentuza no hay que ir... ...ni a coger una herencia... ...y hacían la ofrenda ritual... ...a la estatua de Casanovas... ...el famoso mártir... ...que murió 30 años después... ...de la toma de Barcelona... ...por una parte de Cataluña... ...porque había una parte de Cataluña... ...que estaba con los austrias... ...y otra con los borbones... ...como toda España... ...que fue la guerra de sucesión... ...al trono de España... ...no fue ninguna guerra de independencia... ...ni esas mamarrachadas... ...y el héroe Casanovas... ...que tiene una bonita estatua así... ...como si fuera Juana de Arco... ...vivió 27 años... ...con una pensión de Felipe V... ...en Castel de Fels... ...y murió cómodamente ya... ...anciano rodeado de la familia... ...del afecto de los suyos... ...y con una buena fortuna... ...ese es el héroe... ...pero pues en la ofrenda a Casanovas... ...le tiraron piedras y huevos... ...a Alejo Vidal Cuadras... ...y uno le dio en la solapa... ...como es tan grande... ...alguno le tenía que dar... ...y entonces... ...se va directamente... ...a un micrófono de TV3... ...y dice... ...voy a llevar con mucho orgullo... ...esta condecoración que me han puesto... ...esta gentuza... ...esa... ...que fue de aquel Partido Popular... ...que fue de aquel Alejandro Fernández... ...que fue de Cayetán Álvarez de Toledo... ...cuando se plantó... ...en las últimas elecciones generales... ...quedaban cero diputados... ...sacó dos y casi tres... ...cuando la rodearon en la Universidad Central... ...para pegarle... ...lo mismo que a los de Vox ahora... ...cuando se plantó en el círculo de economía... ...y en lugar de bajarse los pantalones... ...la ropa interior... ...y ponerse en decúbito... ...porque o no... ...o supino a gusto del entrevistador... ...eh... ...dijo... ...pedimos perdón... ...tengo que pedir perdón... ...en nombre del Partido Popular... ...a todos aquellos a los que hemos traicionado... ...durante todos estos años... ...porque no los hemos defendido... ...porque los hemos abandonado... ...y este sale ayer... ...bueno al final además... ...llevaba una velocidad... ...que parecía Paquirrín... ...en la herencia envenenada de Cantora... ...es la herencia envenenada de Génova... ...a lo mejor la cepa del virus... ...viene de ahí... ...y además... ...a lo voy a decir... ...un poco más ya habla en catalán... ...el otro está atónito... ...el sicario de Godó... ...el sicario separatista... ...que al principio le dice... ...pues Cayetana no quiso hablar en catalán... ...pues no será porque no sepa... ...casada con un huel de Semmenat... ...ya quisiera el conde de Godó... ...pues que no le da la gana... ...porque es un idioma perseguido en Cataluña... ...siendo el de la mayoría de la población... ...y el que quieren escuchar... ...la mayoría de los votantes del Partido Popular... ...es tan grave... ...lo que pasó ayer... ...es tan tremendo que todavía hoy... ...nos cuesta darnos cuenta... ...pero los efectos... ...se producirán inevitablemente el domingo... ...el domingo a las ocho y un minuto... ...yo no sé los escaños que va a sacar el Partido Popular... ...no sé los que va a sacar Vox... ...ni los que va a sacar Ciudadanos... ...lo que sí sé es que la política se hace... ...con un discurso político... ...y con unos valores políticos... ...y en democracia se defiende... ...con una argumentación, con un discurso... ...y con una serie de valores... ...pocos, básicos... ...ayer, Casado abjuró de todos... ...Casado abjuró de su propio partido... ...del partido heroico... ...del partido de Alejo Vidal Cuadras... ...y de Cayetana Álvarez de Toledo... ...y del partido de Rajoy... ...ahora dice... ...él, él estaba en su cargo... ...de vicesecretario general... ...desde el 2015... ...dos años antes del golpe en Cataluña... ...y ahora dice que él no quiso salir... ...pero si tú eras un mindundi... ...pero si no podías salir... ...pero si ahí salía Soraya... ...o salía el Portacoz... ...estaba Méndez de Vigo... ...o estaba Mariano... ...pero tú te opusiste a 155... ...pero cómo que la policía... ...que nunca debió... ...que la policía no debía actuar a las órdenes del juez... ...para impedir un referéndum golpista... ...que llevaba a la proclamación de la República... ...también te parece una ensoñación la República... ...pero a qué extremos puede llegar... ...no sé si son los nervios... ...la falta de convicción... ...o que ya... ...ya llega un momento en que los políticos pierden la cabeza... ...repito, lo he visto... ...en gente de UCD... ...es de la gente más inteligente que yo he visto... ...en política... ...yo llegaba además, como no los conocía... ...en día 16... ...primer gobierno de Calvo Sotelo... ...y yo vi cómo se metían... ...un jardín asombroso... ...el referéndum de Andalucía... ...Arias Salgado, un tipo listísimo... ...bueno, está a cien codos por encima... ...Rafa Arias... ...por encima de cualquiera de los ministros de este gobierno... ...y cualquiera de los que están en la oposición... ...bien... ...pues fue el que redactó una pregunta de nueve líneas... ...sobre el referéndum de Andalucía... ...para el que los que convocaban... ...que era UCD... ...sin necesidad, convocó porque quiso... ...pedía la abstención... ...y salía Laura en castigo... ...y decía... ...Andaluz... ...este no es tu referéndum... ...si tú es porque lo convocas... ...por supuesto en Andalucía... ...ya ganó AP a UCD... ...en Galicia... ...ganó AP a UCD... ...y ese fue el fin de UCD... ...porque las bases se pasaron... ...es decir, nos han traicionado... ...estos tíos se han vuelto locos... ...Suales se fue al CDS... ...dos escaños... ...la UCD no quiso aliarse a Alianza Popular... ...resultado... ...Alianza Popular... ...6 millones de votos... ...dos millones de votos de UCD... ...que no sirvieron para nada... ...eslogan... ...ni la izquierda dura... ...ni la derecha dura... ...ni la izquierda inmadura... ...esto nos lo han contado a Casado... ...pero lo podía haber dicho... ...porque es la clásica... ...mamarrachada centrista... ...que no significa nada... ...dos millones de votos... ...que no sirvieron para nada... ...202 escaños... ...para Felipe González... ...13 años de felipismo... ...en fin... ...vamos a ver Daniel... ...Securitas... ...necesito un guardián... ...a la seguridad privada... ...y además porque esa cepa Genovesa... ...anda por ahí... ...y es virulenta... ...es virulenta... ...bueno pues el guardián... ...para que desde... ...la aplicación de Securitas... ...tengamos acceso a sus profesionales... ...durante las 24 horas del día... ...que es lo que necesitamos... ...estamos llamando al 900-130-900... ...el teléfono de siempre... ...900-130-900... ...también podemos calcular online... ...en SecuritasDirect.es. Pues vamos a darles enseguida al teléfono... ...si quieren hacerle preguntas... ...que vamos a tener a Carrizosa... ...que ayer se empleó... ...brillantemente contra Vox... ...ya, querrá usted decir contra el nacionalismo... ...no, no, contra Vox... ...ah... ...sí... ...sí es un virus... ...bueno vamos a recordar el teléfono... ...que pueden dejarnos sus observaciones... ...como diría la... ...como diría la Carriosa... ...de los... ...la monanca fallida... ...sus observaciones... ...sus observaciones... ...sobre todo lo que está pasando... ...y el apocalipsis de Raku... ...observaciones... ...testimonios... ...experiencias... ...y saben ustedes lo que les está... ...lo que les está pasando a Pablo Casado... ...pero mientras no nos manden vídeos y memes... ...lo que quieran... ...solo audio whatsapp... ...solo audio whatsapp... ...muy importante... ...salvo que se hable en este van... ...y nos pase lo que realmente... ...le está mandando María José Campanario... ...eso es la única persona que aceptamos... ...que no nos mande audio whatsapp... ...sí yo... ...yo... ...no te voy a insultar... ...pero lerda tú... ...bueno pues puedes mandar un audio whatsapp al 648-9192-60... ...o audio whatsapp al 648-9192-60... ...bueno vamos a recordar un purificador... ...además de muy buen precio... ...pero muy purificador nuevo... ...y para proteger además nuestra salud... ...y la de los nuestros... ...que eso sí que no tiene precio... ...para prevenir los virus, las alergias, el asma... ...el nuevo Home Plus Nature... ...es el purificador de aire más potente del mercado... ...capaz de limpiar el ambiente... ...y las superficies en lugares cerrados... ...hasta 150 metros cuadrados... ...y garantizando además la eliminación... ...del 99,97% de las partículas nocivas... ...ahí es nada... ...lo podrá además financiar sin intereses... ...por menos de lo que cuesta un café al día... ...y comprarlo es sencillísimo... ...yokierouno.com... ...así que entramos ahí en... ...yokierouno.com... ...o llamamos por teléfono... ...tenemos la otra opción... ...al más clásico... ...pues que marque el 91... ...080-63-68... ...repetimos... ...91-080-63-68... ...Home Plus... ...que es un producto avalado además por el Grupo Planeta... ...muy bien... ...yo quiero uno... ...punto com... ...es... ...la mañana de Federico... ...es Radio... ...es Radio... ...es Radio... ...es Radio... ...es Radio... CC por Antarctica Films Argentina